Bueno, la estamos pasando bien en espera de que aparezca por primera vez Sakumi, no esta que tienes tú, que digo, también es Sakumi, pero que aparezca por primera vez en el escenario. La mascota que, como lo decíamos, hoy vendrá a reemplazar a Golio, o Goleo, que fue la mascota oficial de hace cuatro años en el Mundial de Alemania. Esta tradición de las mascotas se remonta a 1966. Con otro león. Sí, con aquel pequeño leoncito pasando por Pique allá en México 86. Tiki Tap en Alemania 74. El Naranjito de Argentina 78. El Naranjito de España. De España 82. El Gauchito de Argentina 78. Así que, bueno, nos estamos prácticamente alistando. Quien presenta hoy, quien está como maestra de ceremonias, además de Charlize Theron, a quien ya la vimos espectacular en un vestido rojo. Perdón, se me quedó acá el vestido rojo. Saque, saque. Ahí está, ya. Quien presenta ahora a nuestras espaldas es Karol Manana, que, entre otras cosas, es la única anfitriona de programas de televisión deportivos y la única especializada en fútbol, soccer en Sudáfrica. O sea, es Rosana Franco en este continente. En Sudáfrica. Sí. Muy bien. Les decíamos de las mascotas que son parte fundamental, sobre todo cuando llega el momento de vender peluches, por ejemplo. Claro. Y se ha hecho cada vez más famoso y más famoso. No podemos también dejar de mencionar a Stryker, aquel famoso perro de Estados Unidos. Pero Sakumi es un leopardo y, como decíamos, viene de un león. Y ahí está llegando a través de un video. Es un poquito, este leopardo es un poquito tímido. Ve, lo están llamando, lo están buscando. ¿Qué pasa? ¿Llega o no llega? La cuestión es que va a estar solamente de unos minutos, porque dicen que a él solamente le gusta jugar al fútbol, nada más. No le gusta mucho todas las cámaras. Ahora, él va a salir más o menos de este lado, que es de donde va a aparecer. Y gran parte de la entrevista que sostendrá con la maestra de ceremonias esta noche, con Karol Manana, será de carácter virtual, que es la mejor manera que consiguieron para que tuvieran una interacción y que pudieran hablar entre sí. No le cuentes el secreto. No, claro. Mira, ahí está, ahí está Sakumi. Lo están llamando y ahí llega. En todas sus pantallas los van a ver. Parece que está ahí con ustedes, pero en realidad... Sakumi es adorable. Y aunque no esté presente con nosotros, tenemos acá por lo menos el chiquitito. Ahora, le recordamos que más adelante, porque este Sakumi que tiene Fernando Fiore, todavía no tiene la pelota oficial, que es otro de los grandes momentos que estamos esperando en este mismo segmento. Exactamente. Y justamente como decimos que es un leopardo, y gran parte de la cultura sudafricana se basa en la historia de sus animales. Los cinco grandes animales, que por supuesto son el símbolo, hasta en el dinero, hasta en los billetes, en los runs, que es la moneda local aquí en Sudáfrica, tienen mucho que ver con la fauna. Por eso, vamos a ver ahora un video que es sencillamente... No, no, mejor no se los cuento. Espectacular. No le digas. Espectacular. Disfrútenlo y ríanse con ganas. Aquí están los animales de Sudáfrica jugando fútbol. Y si no me creen, ahí les va. O ríase con garras. Y si no me creen, ahí les va. 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 Y si no me creen, ahí les va.